Y cuando escucho tu voz me contestas vacilante Te tratas de disculpar, te noto fría y distante Y por tu forma de hablar es fácil adivinar que estás cambiando de planes Y no me quieres ver al menos por esta tarde Presiento que la llegada la sepa Nosotros mismos le tenemos que pegar el estribillo para ellos Hola Doña Dominga Hola que tal querido, como anda querido Justito se fue la cortina Acá estamos en Loma Negra querido Un calor querido Las lagartijas enojotan Si me dejas no vale Si me dejas no vale Con quien tu puedes hablar en estas horas en casa Has llegado a la ciudad Y te ataba de llamar Y te corres a tus brazos Si me dejas porque